Criticando arte en pegatinas artistas hambrientos. No sé qué clase de personaje sea, pero se parece algo a X tentación, yo le doy un 8.9. Este es un clásico de terror el payaso Tempeni, muy buen dibujo yo le doy un 9. Este sería un 10, si tan solo fuera rojo, pero no, así que le doy un 9 también. Este la verdad no sé qué sea, le encontré parecido a Rainbow Friends y a Homero Simpson. Esto no sé qué sea, pero estoy casi seguro de que es una tortuga ninja por la venda en los ojos, yo le doy un 6.5. Digamos que este es de chocolate y no cuenta mejor pasemos a otro. No conozco el anime, pero la verdad le quedó super bien, yo le doy un 9.8. Este juego me recuerda mucho a los Tamagotchis, una consola retro de los ancianos como yo XD, por eso le doy un 9. La verdad está bien todo, pero al ser una fruta de color rosada, imagino no son frutas así que como no sé qué sean le doy un 8. La verdad a este sí le doy un 10, se nota que sí le costó hacerlo, no sé si sea un gru, pero si ustedes lo conocen coméntenme. Este es muy tierno muy kawaii, la verdad le pongo un buen merecido 9.5. De la misma pintora del anterior, tenemos a este que yo le pongo un 10 solo por el nivel de pixeleo y sus colores. Yo diría que es un Pokémon rosado, pero díganme ustedes que creen que sea su bien merecido 9.5. Aquí tenemos algo que casi nunca se ve pero no imposible, la famosísima noche estrellada tiene su buen merecido 10. Aquí tenemos algo bastante parecido a los NFTs, algo tendencia que vale más que mi propia casa actualmente XD, yo le doy un 9. Por último tenemos a la mismísima roca, creo ya todos la conocemos y yo le doy un buen merecido 10. Ahora sí ya el final, una pintura tierna pero muy sabía, también creo que se merece un buen merecido 10. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, comentar y regalarme un precioso like.